Se viene una nueva edición de la colecta de la Cámara Empresaria, colecta de sangre y registro para donantes de médula ósea. Esto va a ser el jueves y estamos con Graciela Doñate, de Hemoterapia del Hospital, y con las chicas de No Me Olvides. Bienvenidas, ¿cómo están? Bienvenido. Sí, bienvenido también, David. ¿Cómo estás? Yo me auto doy la bienvenida. Bueno, gracias por ser bienvenida. Yo no me animo, pero él te dice la vampireza. La vampireza. Es la vampireza. Es la vampireza mayor de Tandil. Desde hace muchos años, me dicen así. Es una gran luchadora que lo toma como siempre con alegría, como es ella. Pero, bueno, está dentro de la situación complicada de que se necesita. Se necesita, se necesita y mucho. Este año, hoy lo decíamos en conferencia de prensa, este año estamos, a esta altura del año, 200 donantes menos que el año pasado. 200 donaciones, porque hay donantes que van cada 3 meses cumplidores. En cantidad de donaciones, 200 menos que el año pasado. Eso sí, ¿tiene alguna explicación? A ver, hemos hecho un mea culpa y la verdad que hemos hecho muchas menos colectas que otros años, que la colecta es lo que más congrega. ¿Ah, sí? Sí, sí, la gente le gusta ir a donar. Por ejemplo, el camión es un éxito. Les encanta donar arriba del camión. Como lugares diferentes. Exacto. Exacto. Nos ha ido muy bien a la universidad. A la universidad este año fuimos dos veces y tuvimos un gran número de donantes. Pero nos falló la del teatro, que un poco le buscamos, fue la fecha. Bueno, pero... Y el donante voluntario que se acerca menos al hospital. Se está acercando menos. Ha sido un año raro. Claro. Raro. Bien. No, porque mucha gente, el hospital, es como que le da una cosa, viste, que hay gente que el olor a hospital, que el olor a remedio, que se desmaya, que no... O, mirá, no sé, pero hay mucha gente que... No, yo no, desde que se fue mi mamá o mi papá, yo no entré más al hospital. Claro. Trae unas cosas emotivas. Obviamente. Pero sí, seguro, y es lógico. Por eso la colecta genera otra cosa. Digo, el camión, cuando viene el camión de donación, es un éxito. Ah, les encanta. Por lo tanto, se viene, por ejemplo, no sé, la combi de hemoterapia en busca de donantes. Sería muy lindo. No, podríamos gestionarlo. Sí, claro. Sería la combi. Tipo un food track. Claro, pero en este caso... Un food track. Un food track de sangre queda un poquito fuerte. Sí, fuerte, sí, es verdad. Pero es un food track al revés. Un blood track para hacer uso de nuestro inglés. Claro, claro. Somos muy buenos. Si mi hija me está escuchando, me va a decir, no se dice blood, mamá. No, claro, no se está... Bueno, lo importante es la buena intención. Sí, 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 sí. Nosotros, bueno, siempre decimos, también no hubo, por suerte, grandes accidentes que haya llevado. Pero hace poco hablábamos del caso de una paciente que sigue, sigue peleando por esto. Y, bueno, la semana pasada fueron 40 unidades. Porque son enfermedades crónicas. Cuando hablamos de enfermedades que involucran problemas hematológicos de la sangre, puede ser como 40 de sangre. No, fue de plaquetas, que es parte de la sangre. Pero cada plaqueta es uno cada 10 kilos de peso. Entonces, hacemos 5 series y estamos hablando de 7, 8 plaquetas por día. 7, 8 donantes por día. Y, obviamente, que se agota la familia. Y, como yo digo, la familia tiene que estar para acompañar al paciente. Para eso está la solidaridad de la gente, de acercarse a donar. Con 5 donantes diarios, 5, que vayan todos los días voluntariamente al hospital. No los mismos, por favor. No los mismos, porque no podrían. Hablemos de este jueves, chicas. Bueno, este jueves estamos ahí, nosotras que somos las voluntarias, para prepararles los desayunos y darle alguna explicación sobre alguna duda que tengan sobre la donación. principalmente, a veces, de médula ósea, que es lo que a veces, lo que los jóvenes de ahora quieren ser donantes y no saben cómo es para ser donantes. ¿Verdad que bueno? Sí. Entonces, ahí estamos para explicarles. ¿En qué, cómo va a ser el desayuno? Un tema que me interesa a mí. ¿Cómo va a ser el desayuno? El desayuno van a ser barritas de cereales, alfajores, o jugo, o café, lo que... No me están batiendo la torta, la chica. No me están batiendo la... Yo estoy escuchando eso, yo me acabo de escuchar. No veo, no. No veo rompimiento de... Porque en el grupo yo veo todos los días, viste, que ponen la fuente de torta frita, la fuente de... Claro. Son muy culinarios esta gente. Para mí es eso lo que estaría... Para mí me está fallando. Sí, es bueno, pero vamos a ver eso. Algo de la tortita va a haber. Sí, sí, es bien. Sí, es bien. Sí, es bien. Sí, es bien. Mirá cómo te las compro yo al aire. Totalmente. Ya estaban cinco donantes menos. Vos le decís llevo torta frita y ya subimos. Vamos a hacer el número. Es saludable, el desayuno es saludable. Bien, bien, bien. Nos comprometimos a llevar torta frita. Mirá, de mi parte por lo menos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y bueno, como siempre. Nosotros a llevar los equipos para sacar... Sí, llévelos por favor. Sí, sí. Como siempre. Nos pasó, nos pasó, pero en San Manuel, nos habíamos ido a San Manuel, mitad de camino, chequeamos, chequeamos, porque estábamos con una emoción, San Manuel, me ve mucha gente. ¿Y las bolsas? Uy, no. Ahí tuvimos que llamar. Siempre hay que chequear antes de arrancar. No, no, es que habíamos chequeado, pero habíamos visto mal la heladera. Llevábamos una vacía. Claro. La con bolsas había quedado en la hospital. Ahora le voy a decir a mi hijo que me dice, no me chequees, mamá. No me chequees. Hay que recordar algo que es muy importante. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se hace? Se hace porque nosotros conmemoramos... El 9 de noviembre fue el día del donante nacional del donante voluntario de sangre. Bien. Desde hace... Esta es la novena colecta. El año que viene estamos cumpliendo 10 años de aquel 2011 que me acuerdo que salíamos en vivo, que para ustedes era esta gente que está muy mal y está sacando sangre en un teatro o en la cámara empresaria. Y fue un éxito. Y de ahí no paramos. Y si me hubo un señor también que se sacó en un estudio. Yo no estoy de televisión acá mismo, sí, señor. No, me doy fe. Efectivamente. Por eso por la... Desde mi casa vi un señor. Exactamente, acá en este mismo estudio, señores. Por la salud de nuestra jefa no lo volvimos a hacer más porque la doctora Batistelli sufrió mucho. Porque decíamos, es más, esto a la audiencia, lo primero que le dije a Claudio, vos te desmayás y seguís donando. Estás en vivo. Pero yo no me desmayo. No, no, es bastante fuertecito. Sí, sí, fue fuerte. Yo no puedo hacer eso porque no puedo. Aparte empezó a venir gente de la calle. No estoy en condiciones de donar, Claudio. Sí, se entró gente de la calle a donar. También venía gente de la calle a donar. Sí, sí, es verdad. Fue terrible. Como atractivo él. No sé si él fue la... Sí, creo que sí. Fui yo, fui yo. Marcó tendencia, marcó tendencia. Bueno, no hubo otra vez. Cuando la jefa quiera, ¿cuánto le falta para jubilarse? No, no, bastante, bastante. Entonces la vamos a convencer para quien quiera. La vamos a convencer. La vamos a convencer para quien quiera. Hacemos una en vivo y yo voy pasando a la gente. Usted va a hacer, haga pasar a la gente. Exacto. Yo no es que no quiera, no puedo. No estoy condicionando. No, nosotros no podemos. Pero por eso llevamos donantes de sangre. Claro. Todo aquel que no pueda, como yo siempre digo, si vos no podés, con que convenza, o que vaya uno o dos en tu nombre, ya estás donando sangre. Claro, igual. Vamos, lo importante. Sí, por favor. 21 de noviembre de 8 a 12 en la Cámara Empresaria. Es la gran colecta del año, una de las dos más grandes y queremos hacer un buen cierre. Bien. Sí, 50 donantes es un éxito. ¿A partir de qué edad? A partir de los 16, pero preferimos 18. Bien. 16, se puede por ley, de 16 a 65, de 18 a 45 años para registro de donantes de médula ósea. Vayan, va a haber, bueno, lo vamos a esperar, la gente de Hemoterapia, Jano por todos, que es los grandes encargados. El equipo, la fuerza es Hemoterapia Hospital Ramón Santamarino, el Sistema Integrado de Salud Pública, no me olvides y Jano por todos. Esa es la gran fuerza que hay en este trabajo. Y quedarse tranquilos porque si no están en condiciones de donar por alguna enfermedad preexistente o lo que sea, ustedes antes de hacer eso, chequean todo. Exacto, lo vamos a hacer dinámico. Se entra, se da los datos, luego pasa la entrevista médica, vamos a tomar presión, vamos a chequear que no haya anemias con un pinchacito en el dedo y si está todo ok. Acá lo importante, cuidamos tanto al receptor, pero mucho más al donante. Capaz que no puede donar ahora y puede donar en un mes. Sí, o a veces por alguna medicación también que están tomando, van con esa duda y bueno, también... Perfecto. Pero que se acerquen, que se acerquen, muy bien recibidos. Pueden ir en ayunas, pueden tomar un té, café, nada de lácteos y después pueden... Bien, bien, bien. Muy bien. Gracias chicas, no me olvides y gracias a, como siempre, gracias a la doña. Gracias a usted y no se suspende por lluvia, esto es muy importante. Y con más razón porque no vamos a tener las tortas fritas, que mejor si llueve, que mejor si llueve. No, yo te voy a llevar a alguien solo para ir a tomar las tortas fritas. Gracias chicas. Gracias a vos. La verdad que es una muy buena posibilidad de donar. Entonces, el jueves en la Cámara Empresaria de 8 a 12. De 8 a 12 horas.